Yo lo sé Y jamás a nadie le podría negar Para mí eres y serás la mujer bella Tú tienes lo que me gusta más y más Lo que me gusta más y más Porque tú serás la reina de mis noches Y no habrá nadie que llene tu lugar Solo quiero que me escuches reina mía Nuestro amor no se puede desperdiciar No se puede desperdiciar Si tus padres te prohíben que me quieras Yo lo sé que nunca lo van a lograr Porque tú y yo tenemos un juramento No hay barreras que nos puedan separar Que nos puedan separar Cuando un amor es sincero No hay barreras que nos pueda separar Solo quiero que me escuches reina mía Nuestro amor es como un claro manantial Como un claro manantial Si tus padres te prohíben que me quieras Yo lo sé que nunca lo van a lograr Porque tú y yo tenemos un juramento No hay barreras que nos puedan separar Que nos puedan separar No hay barreras que nos puedan separar No hay barreras que nos puedan separar No hay barreras que nos podía separar Gracias por ver el video.